Ahora sí, arrancamos con la música solitaria musical, gracias a TV Mam, canal 5, por esa transmisión, por invitar esa transmisión, o por invitar, por decir, para participar en esa página, en ese canal, pues. Muchísimas gracias, espero que ustedes le comparten con todos sus amigos, para seguir con la buena música, y todo lo que traigo en mi repertorio musical. Espero que ustedes la comparten, en esa transmisión. Ahora pues. ¡Vamos! Y se dice, como un pez sin agua. Voy nomás. Por día, déjalo todo irme sin nada. Nada a mí por tu amor. Lo que yo quiero es tener tus besos. Solo me importa a ti. Solo me importa a ti. Aunque les dudes, te quiero mucho. Solo te quiero a ti. Y lo demás. No me importa. No me importa perderlo. No me importa perderlo. Si yo te tengo aquí. No me importa perderlo. Si yo te tengo aquí. Compárteme. Si arriba es en mi braza. Ah, chicas. Mis días bonitos han sido a tu lado. Días de felicidad. Cuando estoy sin ti. Cuando estoy sin ti. Soy como un pez sin agua. Me muero si no estás. Aunque lo dudes, te quiero mucho. Solo te quiero a ti. Solo te quiero a ti. Y lo demás. No me importa perderlo. Si yo te tengo aquí. No me importa perderlo. Si yo te tengo aquí. No me importa perderlo. Si yo te tengo aquí. No me importa perderlo. No me importa perderlo. No me importa perderlo. Si yo te tengo aquí. Saludos a toda la raza. Diferentes de ciudades. A todos los seguidores de esa página. Hermanos, hoy soltaré música. Así nomás quedó. A ver. Se escucha bien el audio. Pablo Unil dice. Está llorando, cantando. Dice las dos cosas, compadre. Alegre. Y a veces triste. Por una morra que se fue. El que sabe, sabe. El que no. Uy. Aquí se alegre, compadre. Mari Pérez. Bendiciones, dice. Gracias. Si me ayuda a compartir. Pues, Maynor García. Dice, me complace una canción. Caminante, supe perder. Mando un saludo a mi compa. Agusa Velázquez. Y un saludo a mi compa. Chino García. Dice. Dale, sí. Mandamos un saludo al compa. Chino. Vamos a ir. Ante Macri se supo perder ahí de los caminantes. Es, comparte pues. Onda, ande los amigos. Los buenos amigos ahí. Los seguidores de esa página. Están durmiendo. Despiertan, pues. Y eso suena más o menos. Digo un adiós. Tú me dijiste. Tú me dijiste. Yo sí sabía. Que te marchabas. Yo te confié. Que me fijías. Que te confié. Mis alegrías. A llorar. A llorar. Se ha dicho. Uy, no más. Sulto arriba y siga. Y arriba. Se ha embarazado. Y arriba, arriba. Toda la raza de Ixela. Chaparrita. Digo un adiós. Tú me dijiste. Tú me dijiste. Tú me dijiste. Cuando de aquí. Tú te marchabas. Dios sabe. Que me fijías. En ti confié. En ti confié. Mis alegrías. Pero al saber. Uuuu, supo perder. Y así quedé. Solo y muy tristes Porque en tu dolor Me iré sufriendo Solo y muy triste Saludos a los buenos amigos que nos dan like Y un saludo a todos los que se burlan Saludcito, puro palante Así nomás quedó Sultario Musical Saborcito Vare Pero al saber Su papel Así quedé Solo y muy triste Vomito Te iré sufriendo Si tu calor Me iré muriendo Si tu calor Me iré muriendo A ver cuánto ya compartieron Que levanta la mano Doce veces Gracias a las doce personas Que compartieron Hacenme olvidar Compartir también Ustedes no comparten Yo me voy a compartir Yo solo Otra rola más De los caminantes Y eso suena Intimales con mi Vaya Me asomato Y en baño De ti Intimales con mi Estancia Quiero pronto regresar Yo quisiera Olvidarte Por saber Me sufrir Pero no puedo Olvidarte Porque piensas Solo en ti Tremales con mi Vaya Yo te quiero Mucho más Tremales con mi Tremales con mi Estancia Quiero pronto Es Para ver tus Linos ojos Para oír tu dulce voz Porque no me importa Nada Hasta que tengo Tu amor Yo que quiero Vida mía Yo no puedo Yo negar Porque piensas Con el día En que me puedas Amar Solo pido Miga mía Un poquito De piedad Que me llena De alegría Que me dejas Regresar Yo te quiero Yo te quiero Vida mía Yo no puedo Yo negar Porque piensas Con el día De que me De que me Fueras Amar Solo pido Miga mía Un poquito De piedad Nada De alegría Y me dejas La maría La maría Liana dice Martín Vial Claro Cómo Lo que Quintarme J рассказывa Núñe La maría Le dijo que no seas tu marina, porque te adoras, linda porque Ella me dijo que es su talento, yo te sentiero a mi corazón Por las noches yo te esperaba, porque cantaba mi dulce amor Con convención lleno de amor, he entregado mi corazón Y yo quiero a mi moralita, estar con ella es mi luz María, María, linda morena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena ¡Ay, María! ¿Dónde andarás? Comparte pues Quiere besar tu lindo pelo, quiere besar tu labios rojos Que luz de pelo, que luz de labios, pero más lindo tiene tus ojos Ven en mis pasos, linda morena, y a disfrutar de nuestro amor Si por las noches tú me sabes llamar, y a ti desea bailarte a mi amor Ella me retira conmigo, nena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una cita, donde dichosa siempre hablaré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Hoy no más Puro, solitario y música A ver, compárteme Bueno, si ya estamos llegando a los doscientos, lo que les dije Vamos a seguir con otro tema gris en blanco Palomita Y ese dice en blanco Palomita, todos ustedes Ánimo raza Y ese suena Arriba, saldo, marazán Arriba, saldo, marazán Eres una palomita Palomita, palomita, que siempre vuelo solita y mucho es el bicho Si ya no quieres por la solita, me pierdas esa palomita, te diré en mi corazón Mi palomita, mi palomita, mi palomita, te diré en mi corazón Mi palomita, mi palomita, vuela, vuela sin descansar No quieres por la solita, porque invita a su palomita Ya llegamos a los doscientos ¡Uy! Compártelo, pues Llegamos a los trescientos Compián Eres una palomita, que siempre vuelo solita y mucho es el bicho Si ya no quieres por la solita, me pierdas esa palomita, te diré en mi corazón Mi palomita, mi palomita, vuela, vuela sin descansar Si ya no quieres por la solita, porque invita a su palomita Gracias por su like y gracias por comentar A ver, mandamos unos saludos ahí Mirá, Mendoza dice, compláceme con una canción Las chilenas aquí, sí Vamos a dar con chilenas, pues Pero para dar con chilenas, tiene que compartir Si no, triste me siento yo González, González, saludos compa Saludos desde Madera, California Saludos por ahí a la distancia Josecito Morales, Morales, saludos compas Saludos bro, aquí es ¿Cómo dice? ¿De qué estadio? ¿Cuál estadio? Tomás Sasa Trinidad Saludos ahí Estoy, es todo amigazo Vas para arriba, que subes, saludos Bueno pues ahí, me invitaron ahí para participar aquí En ese canal Yo no podría decir que no Yo no soy egoísta, pues Me gusta compartir con todos ustedes Aquí en Sabía Vivir la Vida Saben que una vez Solo Solo una vida tenemos No estamos aquí en la tierra para toda la vida Somos un pasajero, pues Ahora ves, saludito a todos los buenos amigos ahí A ver, mandamos un arrojo René López La Feria de la Cruz Nos piden ahí Y Ana Alex Gabriel Una música lejos de mi tierra Dice, saludos María Ramírez, saludos Otro choccal, saludos ahí José Matón, saludos ahí Amor sin palabra Hijo, se la debe esa Saludos desde Oklahoma Ernesto Coy Bueno Hay unos saludos ahí Me mandó el dueño de esa página Voy a leer ahorita Nos dice ahí, saludos A los que hablan mam de Chiapas Y los que hablan mam de San Marcos Y los que hablan mam de Huautenango Así donde yo soy Mam, los que hablan mam también de Retable Saluditos Y los que hablan mam también en Quetzaltenango Yo no sabía si hablan mam en Quetzaltenango Ese página creo que es de Quetzaltenango Ahora ves, saludito ahí Ahora sí vamos a seguir entonces Con más temitas Ahora estás borracho, men Dice, nombre Gracias ahí por invitar Vamos a seguir entonces Y se suena lejos de mi tierra Mi solitaria música Hoy no más ¡Suscríbete! Saludos a todos, compas Diferentes lugares ¡Súble, súble, súble! ¡Súble, súble! ¡Súble, súble! Y pueden seguirme a la página ¡Súble, súble, súble! ¡Súble, súble, súble, súble! Y arriba, arriba, arriba ese ánimo Y onda a toda la raza chingona Que comparten y que den like Ahora que nos den un enojo pues si no quieren Un solitario sigan con la paz Y arriba las chingas hermosas Arriba los enamorados Arriba Xela y arriba Guate, compadre Vamos a ir No hay chelas, no nos permiten tomar chelas Servi Borrales, saludos para Puebla Órale, accita, escalante Echa la granja, soy de Texas Saludos, compadre Texas Ricardo Rojas, arriba Xela Me gustaría conocer una quetzalteca Me la voy a robar una A ver Me complace una rola con Quieres que te quieras Si no quieres dice Ronald Maritín Saludos, compadre Mari Ramírez, saludos Humberto Hernández, saludos Aquí viendo de Cancún Arriba toda la raza Diferente, lugares, compadre Emile Luc, saludos De Baja California, sur, compadre Claro, claro Vamos a ir entonces Alex Saca las morras de Bailén, compadre Armando Reyes, saludos Guatemala, compadre Daniel López, saludos Ya tocamos lejos de mi tierra Saludos, amigos Desde XTNC Compa López, Gabriel, saludos Ándel Cardona, saludos J.R. Saludés, Vega, saludos Emilia López, saludos Unión, enlaces, saludos Alexander Rodríguez, saludos Compares Pasamos los 300 Que chingado Comparte, ves ¿Quién no ha compartido? Hasta yo compartí 5 veces Y usted, ¿por qué no comparte? Uy Y usted Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!